¿Se puede hacer una cheesecake o tarta de queso como se ha llamado toda la vida en una freidora de aire? ¿Es más sano cocinar en ella? ¿Y más sencillo? ¿Tengo que cocinarlo todo sin aceite? Esta y muchas otras preguntas serán aclaradas hoy aquí, intrépidos pequeñucos. Además de hacer tres recetas muy top con freidora de aire que ya os adelanto que de dieta no son. Eso sí, están brutales. Napolitanas de jamón y queso adictivas, súper fáciles de hacer y más ricas que el dueño de Tesla. Tarta de queso, que es un poco spoiler del resultado pero que merece la pena igual porque es increíble que esto se puede hacer en una freidora de aire. Y unas alitas de pollo pero bien hechas que todo el mundo se empeña en hacerlas mal. Tienen que estar crujientes, tiernas y cargadas de sabor. Te doy todos los trucos y así dejas de hacer alitas tristes. Por cierto, este vídeo está patrocinado por el 11 del 11 de Aliexpress. 48 horas de descuentos y ofertas non-stop. Hasta el 80% de descuento y envío gratuito para tus compras. Es el mejor día para comprar. Es el mejor día para comprar. Una novedad importante, ahora en la app de Aliexpress tenéis un montón de directos con un montón de gente probando sus productos para que veáis cómo son en realidad y lo que os va a llegar a casa. ¿No es fenometástico? Además tenéis códigos de descuento de 10 euros. Ya estaban rebajados los precios y os regalan 10 euros. Tenéis toda la información en pantalla y en la cajita de descripción. El caso es que me contactaron los chicos de Aliexpress y me dijeron Pilopi, ya tenemos almacenes en España con envíos más rápidos y posibilidad de devolución. Y yo respondí quiero hacer un vídeo de freidoras de aire que no hay día que pase sin que alguien me lo pida en los comentarios. Y aquí estoy enseñando recetas con freidora de aire con Aliexpress a través del internet. ¿No es este mundo fantabuloso? Yo creo que sí. Comenzamos. Sí, ya sé que se han vendido las freidoras de aire como la panacea absoluta, el aparato definitivo para freír cosas sin aceite. Te lo venden los que quieren que comas menos grasas, te lo venden los que quieren que seas fit, te lo venden todos los que no quieren que comas ultra procesados. Pero la verdad, amigos míos, es que os están vendiendo las freidoras de aire mal. Las freidoras de aire se venden mal. Vamos a empezar por el principio. Una freidora de aire, en esencia, es un horno pequeñito con una resistencia superior y un ventilador que mueve aire caliente por dentro. Que sí, que se puede cocinar sin aceite, pero también en un horno, también al papillote, también al vapor, también al microondas, de un montón de maneras. Entonces, Pilopi, ¿nos están engañando? ¿Una freidora de aceite no vale para nada? ¿No merece la pena comprarla? No, yo no he dicho eso. Lo que digo es que es básicamente un horno en miniatura, con algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Por ejemplo, consume menos energía y es más fácil de limpiar. Pero también te cabe menos comida dentro, por ejemplo, no intentes hacer una pata de cordero dentro de una freidora de aire. Dicho esto, ¿se puede cocinar algo pro dentro de una freidora de aire? Sí, y hoy vamos a hacer tres recetas que no son las habituales que todo el mundo te enseña en el internet. Para ello, los chicos de Aliexpress me han enviado una freidora de aire y dos cajas de complementos que te ayudan a hacer cosas que normalmente no podrías hacer con una freidora de aire. La freidora de aire tiene un aire retro y la verdad es que me parece muy muy bonita, pero eso no es lo mejor. Lo mejor de cualquier aparato que te llega nuevo a casa es quitar el plastiquito. ¡Oh, sí! La mayoría de freidoras de aire tienen unos dibujos en la parte superior que te indica qué temperaturas tienes que utilizar para cada tipo de alimento. Además, vienen con dos tipos de mecanismo, el tiempo que debes poner y la temperatura que quieres ajustar. Las hay de varios tamaños y eso siempre viene determinado por su cestillo. ¿Y cómo funciona? Pues simplemente hay una resistencia que emite calor desde la parte superior y hay un ventilador que va moviendo el aire caliente para que se cocinen los alimentos. Esto, amigos míos, tal y como os he dicho, lo convierte en un horno miniatura. Por cierto, la mayoría sí que tienen una ventaja y es que el aceite o la grasa va a caer al fondo y esa rejilla va a impedir que te lo comas. También me han enviado estas dos cajas que sirven para hacer que la freidora de aire haga más cosas. La diferencia entre una y otra es que sirven para diferentes tamaños de cestillos y también algunos accesorios distintos. La pequeñita trae lo siguiente. Unas pinzas para coger lo que quieras de dentro del cestillo. Un guante térmico de pato por si no te gusta cogerlo con las pinzas y quieres cogerlo con la mano. Un molde por si quieres hacer bizcochos o una kitsch, por ejemplo. Un cestillo por si quieres hacer algo más alto o un guiso. Sí, se pueden hacer guisos en la freidora de aire. Un montón de elevadores de metal por si quieres hornear pan o hacer un pollo asado o lo que tú quieras pero que tenga que estar en un nivel elevado. Las garras de lobezno. En realidad son barras de acero por si quieres hacer pinchos morunos, por ejemplo. Un molde de silicona para hacer panecillos o magdalenas. Una protección de silicona para que cuando saquen las cosas calientes no se te queme la mesa. Una brocha multipoderosa. Y por último papel encerado o de hornear pero adaptado a una freidora de aire. Mucho, mucho papel de hornear. Vale, y se me olvidaba que es que parezco mochilo de los frutis sacando cosas de la mochila. Unas pinzas para sacarlo de la freidora y no quemarte una vez has terminado de cocinar. Uop, ahí lo tenéis. No está nada mal para una cajita de 30x30. La caja grande te trae más o menos los mismos complementos básicos pero faltan cosillas. No están las pinzas, no está el papel para hornear, no está la brocha, bueno, los complementos opcionales. Pero en cambio los que sí hay son mucho más grandes para adaptarse a un cestillo más grande. Lo que tienes que hacer es medir el de tu freidora y comprar el de tu tamaño. Ahora ya sabes todo lo que hay que saber sobre el funcionamiento básico de una freidora de aire y sus complementos. Así que, ¡vamos a cocinar! ¿A que nunca has hecho unas napolitanas de jamón y queso en una freidora de aire? Pues hoy va a ser la primera vez. Solo tienes que dividir una plancha de hojaldre para que las napolitanas tengan las dimensiones que tú quieras. Yo lo voy a dividir en 6. Ahora solo tienes que poner un poco de jamón en medio, un poco del queso que más te guste y cerrarla para dejarlo todo atrapado en el interior. El resultado es algo así, para mejorarlo vamos a darle el toque supremo, que no es más que pintarlas muy bien por encima con huevo batido y ponerle como toque final unas semillas de sésamo. Por cierto, utilizo esta herramienta de hierro para que el aire caliente pase por debajo y no se queden crudas. Solo queda cocinar a 160 grados durante 20 minutos, que puede parecer muy difícil pero simplemente es poner esto en el 20 y esto en 160. Ya está. Vale, tengo que confesaros que aquí cometí un pequeño error. Hechos están, buena pinta tienen, pero se me olvidó poner el papel de hornear y se adaptaron al hierro. Así que tuve que repetir la receta. Intento número 2. Ahora sí, mira ese doradito, papá. Estos sí que son unas buenas napolitanas de jamón y queso. Doraditas, crujientitas y un montón de cosas más que acaban en itas. Ahora cuando enfríen un poco os enseño cómo han quedado por dentro porque no me quiero abrasar vivo y tener que cocinar con muñoncitos. Mira lo que es esto, perfectamente horneada y con una pinta brutal. No hay más que romperlo para escuchar el sonido de los dioses. Mira. Uuuh. Mirad cómo sale el humillo. Y dentro está encerrado el jamón y el queso derretido. Primera receta terminada. La siguiente receta que vamos a hacer son unas alitas de pollo, pero vamos a hacerlas bien. Porque vamos a ver qué manía es esa que tiene todo el mundo de enseñarte a hacer alitas de pollo en la freidora de aire y todo el mundo las quiere hacer light. Si te comes una alita de pollo te la comes bien, con sabor y con todas las consecuencias. Además, cabezas pensantes, si queréis hacer alitas de pollo light le tenéis que quitar la piel. Si no, siguen siendo alitas de pollo. Así que no me vengas con tonterías y vamos a hacer unas alitas de pollo en condiciones. Esto es tan fácil como poner pimienta al gusto, una cucharadita de ajo granulado, un tercio de cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de pimentón picante o dulce, lo que más te guste, según quieras desatar la ira de los dioses o no. La sal depende de tu gusto, pero yo te recomiendo que al menos le pongas media cucharadita. Y sí, un poquito de aceite de oliva, porque es verdad que se puede hacer sin ello, pero siendo sinceros, están mucho más ricas así. Ahora hay que remover para que todas las alitas impregnen cada trocito de pollo colmándolo de sabor. Pero eso sí, a mí me gusta utilizar mis poderosas manitas de cocinillas para que todas las especias queden perfectamente repartidas. Si lo haces con la cuchara, algunas te quedarán más saladas, otras te quedarán con más sabor a ajo y otras te quedarán sin aceite. ¿De verdad crees que esto puede quedar igual que una sencilla alita de pollo metida en la freidora sin nada de aceite, sin nada de especias, sin nada de sabor? Ya te digo yo que no. Solo queda cocinarlo unos 30 minutos a 180 grados. Por cierto, cuando cocinas alitas de pollo en una freidora de aire, hay algo muy importante que debes hacer y es removerlas al menos cada 10 minutos. Así vas a conseguir que las alitas queden perfectamente cocinadas por todo su exterior. Ahí las tenéis, alitas cargadas de sabor y perfectas para un buen picoteo. Yo no quiero decir nada, pero se deshacen literalmente al cogerlas. Ya habéis visto ese doradito increíble. Ojo a lo que es esto, no hay que hacer ni fuerza. Se deshacen, se sale el hueso literalmente. Y el sabor ya ni os cuento. A mí me gustan picantitas, pero vosotros tenéis que experimentar con la mezcla de especias que más os guste. Ojo a esto, ¿puede ser el humillo de una alita de pollo una de las mejores cosas que has visto en tu vida? Yo creo que sí. ¿Se puede hacer cheesecake en una freidora de aire? Pues la verdad es que sí y es tan fácil como mezclar todos estos ingredientes aquí dentro y batir. 200 gramos de queso tipo Philadelphia. 250 de queso fresco de Burgos. Adentro 3 huevos partidos con una sola mano. 200 mililitros de nata o crema para batir. 85 gramos de azúcar. Dos cucharadas de harina de trigo. Y la rayadura de un limón. Ahora solo tenéis que hacer un montón de ñin sadece. Hasta que los ingredientes se integren por completo. Y esa mezcla la vamos a poner en uno de estos moldes especiales para freidora de aire. Pero antes lo vamos a proteger con papel de hornear. La técnica es la siguiente. Primero arrugamos el papel con toda la furia del dios crom y cuando volvamos a estirarlo será mucho más manejable. Ahora solo tenemos que ponerlo en el molde hasta que lo cubra por completo, así, en plan rústico. Eso sí, no te olvides de cortar los bordes porque no queremos que se quemen con la resistencia de la freidora. Ahora sí, ya podemos poner la mezcla para empezar a cocinar nuestra tarta de queso. Solo queda cocinar durante 35 minutos a 160 grados. Y mientras esperas puedes pasar el tiempo, yo que sé, comiéndote una napolitana de jamón y queso hecha en la freidora de aire. A vuestra salud. 35 minutos después, esta es la pinta que tiene y os aseguro que está inundando de olor toda mi cocina. Para saber si ya está, tenéis que hacer la prueba del palito. Lo metéis hasta el centro y si sale limpio es que ya está cocinado. No os preocupéis si aún no está del todo sólida porque eso es perfectamente normal. Eso quiere decir que después de reposar hasta el día siguiente la nevera va a quedar en su punto perfecto. Después de 12 horas la tarta ya estará suficientemente sólida como para sacarla del molde, ¿veis? Así es como tiene que quedar. Solo queda mi parte favorita que es quitarle el papel para descubrir lo que hay en su interior. Y mucho cuidado porque es adictiva, ¿eh? Si yo pudiese me comía 500 de estas, maldita sea. Metemos el cuchillo para cortar un buen trozo. Y mucho ojito porque es posible que te enamores de esta tarta. Está al punto y perfectamente perfecta. Un poco de mermelada de fresa, leche condensada y listo. Ya podemos empezar a devorar. Nos vemos en la siguiente aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida.